Llegó el día que nadie quería que llegue. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Rafael Nadal anunció en un posteo su retiro como tenista profesional después de muchísimos títulos y de haber quedado en la historia. Para algunos como el mejor, para otros en un top 3, lo cual ya es un montón, porque ahí sí entra como el mayor competidor de todos, alguien que nunca se rindió cuando todo se le hacía cuesta abajo. En mi caso, Rafa va a quedar siempre como un jugador que se levantó de cada caída porque tuvo muchas lesiones y varias veces se dijo que ya no podría volver a jugar. Tuvo 24 lesiones, al menos evidentes, en 21 años de carrera, sin contar 2024, y aún así fue el mejor jugador del mundo en 10 años distintos, además de ser el segundo máximo ganador de Grand Slams de la historia. Este mismo 2024, cuando todos ya lo daban por retirado, jugó algunos torneos y hasta hizo una final que por poco no la ganó, así, roto y todo. Es un animal, o era un animal competitivo. No creo que genere tristeza muy de golpe esta noticia del retiro de Rafa, porque es algo que ya hace uno o dos años estábamos esperando. Y aunque no queríamos que llegue el día, cada vez que anunciaba que iba a jugar un torneo y faltando poco se bajaba o lo jugaba, pero te dabas cuenta que físicamente le costaba, era uno de los motivos para quizás pensar, ya está, retirate siendo una leyenda. Obviamente Rafa podía jugar hasta que él decida no jugar más, y nadie le iba a poder recriminar nada, pero no debía seguir solo por un compromiso. No es ningún secreto que la trayectoria de Nadal fue una asquerosidad, porque estando bien nunca se cansó de ganar, y logró cosas impensadas para cualquier tenista. Rafa suma 92 títulos ATP en singles, siendo 22 de ellos Grand Slams, y de esos 22 siendo 14 de Orland Garros. Algo que me parece a mí que va a ser muy complicado que alguien iguale o hasta supere este récord. Además habría que sumarle también 11 títulos en dobles, sobresaliendo del oro olímpico en 2016, y además habiendo ganado del oro en singles en Beijing 2008, cuando le gana la final a Fernando González. Y también hay que tener en cuenta otras victorias más de Rafa, como por ejemplo sus 5 Copa Davis, que fueron las de 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Una barbaridad, o sea, un país como Argentina, que tuvo jugadorazos, que en un momento el top 10 era prácticamente de la mitad de argentinos, y así todo solamente ganó una Copa Davis y sin ellos. Y además, como si fuese poco, España y Nadal están con chances de ganar otra más este mismo año. El Balear también ganó dos Labour Cup, que fueron las de 2017 y 2019, y metiéndome en los Grand Slams, además de los 14 Roland Garros, se suman dos títulos en el Australian Open, otros dos en Wimbledon, y cuatro en el US Open para llegar a 22, y haber sido por un tiempo el jugador con más Grand Slams de la historia, que después terminó superando a Djokovic con 24. Además, en otros títulos, Rafa llegó a ganar 36 Masters 1000, 23 ATP 500 y 10 ATP 250. No se puede decir que las finales le costaban, porque le venían muy bien. Se retira con un récord más que positivo, porque en total jugó 131 partidos decisivos, ganando 92 y perdiendo 39, teniendo un 70% de efectividad en las finales. El último título en su carrera fue en junio de 2022, y como no podía hacer otro, fue en la final de Roland Garros, donde lo pasó por arriba a Kasper Rudd, por un 6-3, 6-3 y 6-0. Cuando jugó Roland Garros en 2024, fue algo evidente, los partidos largos no le estaban dando resultados para nada, y jugar tres sets en los demás torneos, como lo fue en Barcelona o Madrid, lo degastaban y se notaba bastante. Por eso quiero seguir diciendo que el retiro me pone más feliz que triste, porque Rafa se retira de la actividad profesional teniendo un buen nivel más allá de las lesiones, porque no terminó su carrera arrastrándose en distintos torneos para tratar de cerrar un ciclo, sino que dijo, acá puedo jugar y lo voy a hacer al 100, y acá no voy a jugar porque no me siento bien y no lo jugó. Y eso para mí es muy rescatable. De a poco se nos van apagando las estrellas con las que muchos aprendimos a ver tenis, porque ya sin Federer, ahora sin Nadal, hablando del lado argentino también sin Albandián, que en realidad no está hace rato, y sin Del Potro, y con un Djokovic que tampoco le quedan muchos años, y que los próximos torneos los va a pensar y no va a jugar todos, da a entender un paso del tiempo del que no estamos acostumbrados, y no queremos que siga pasando. Otra cosa rescatable de todo esto, y que puede llegar a ser de película, es que Rafa Nadal anunció que se retira, pero después de las finales de la Copa Davis, donde España está en los cuartos de final, y encima se juegan en Málaga, o sea que esto puede tener un final feliz, o solamente un final, pero que no va a ser amargo ni en pedo, porque ya que juegue estas finales en su país, es un buen desenlace en su carrera. Así roto y todo, Rafa Nadal ganó para mí una de las finales más sorprendentes que vi en este último tiempo, y que fue en Australia contra Daniel Medvedev, porque dio vuelta un resultado que no era favorable, porque estaba dos sets a cero, perdiendo con la edad, con las lesiones, y con todo lo que le cuelga, y aún así sacó la experiencia, y terminó llevándose esa final, que no sé por qué yo la viví tanto. Años antes, en 2019, ya lo daban por retirado prácticamente, porque no jugó ni 10 torneos en todo el año, aunque después volvió, y como si fuese poco, ayudó a España a ganar una nueva Copa Davis. Y obviamente que tampoco hay dudas, de que Rafa Nadal es el artífice, de toda una generación de jugadores, españoles y mundiales, que hoy son profesionales, y que en su momento se criaron viéndolo jugar. Muchos han dicho que es ese ídolo, al que nunca pensaron enfrentar en una cancha, pero como Rafa siguió jugando, más allá de sus lesiones, y de su edad, se lo terminaron cruzando. Y lo más lindo de todo, es que todos conocemos también los dotes que tiene Nadal en el fútbol, o sea que también, si se llegaba a hacer una carrera como futbolista, capaz que llegaba a ser uno de los mejores, ¿quién te dice? No sé. Los talentos se pulen en inferiores, y este quizás puede ser el caso. Además hay muchos tenistas que también juegan al fútbol, o futbolistas que juegan al tenis, pero bueno, este en realidad va más allá de cosas que me pasan por la cabeza, y que he pensado siempre. Muchos tenistas, por no decir todos, publicaron en redes sociales mensajes de despedida para el crack, y el mejor jugador que ha pisado una cancha de polvo de ladrillo en la historia. Porque, un dato tremendo eje con su retiro, Nadal deja uno de los récords más absurdos de la historia del tenis. Rafa tiene más títulos en esta superficie, que son 63, que partidos perdidos, que fueron 50, o sea, tiene un récord en polvo de ladrillo de 483 victorias, y 50 derrotas, o sea, más de un 90% de victorias. Roger Federer, la persona que se retiró estando a su lado, le comentó, Fernando Verdasco fue otro, que por la edad prácticamente compartieron toda su carrera. Gracias por todo, ejemplo y leyenda para siempre. El uruguayo Pablo Cuevas también, crack total, gracias por tanto. Tomás Echeverry, gracias por todo lo que hiciste por el tenis, Rafa, nos marcaste a todos nosotros, te deseo lo mejor en esta nueva etapa. También Cristiano Ronaldo, Rafa, que carrera tan increíble has tenido, tu dedicación, pasión, e increíble talento, han inspirado millones en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria, y poder llamarte amigo. Felicidades por una carrera asombrosa, disfruta de tu retiro. Igual este mensaje está muy lindo también, pero parece muy hecho por Jack Chippitino. Seguramente Nadal reciba más y más saludos, a medida que pase el tiempo, pero hasta acá llega por ahora. Quiero que ustedes me comenten, cuál es el primer recuerdo que tienen del español, ya sea la primera vez que lo vieron jugar, o la primera vez que lo sorprendió, y qué título o qué partido fue el que más le llamó la atención. Desde mi parte no tengo mucho para decir. Objetivamente se va el anteúltimo bastión de este deporte, porque todavía queda uno. Cuando se fue Federer todos decían, bueno, queda Nadal y Djokovic. Ahora que se va Nadal, no los quiero ver como unos boludos criticando a Djokovic por lo que hace, porque se les va la vida criticando por un fanatismo al pedo, cuando lo que hay que hacer en realidad es admirar a esos jugadores mientras estén en competición, porque después va a ser demasiado tarde, y nadie va a poder decir nada cuando Popping gane otro Master 1000, u otro jugador random, o Falopa gane un Grand Slam. Seguramente más adelante en el tiempo, le voy a hacer un video a Nadal exclusivo, y solamente de sus títulos y esas cosas, pero este era solamente para dar mi punto de vista de por qué para mí está bien, y no hay que estar triste de que Nadal se retire en este momento. Creo que si jugaba un año más, no digo que iba a dar pena, pero iba a tener que entrenar de más, y al pedo ya teniendo un hijo, y siendo para mí ya algo que no tenía que haber hecho. Así que me parece que la elección de haberse retirado ahora es en el momento justo. Gracias Rafa por tu carrera, y yo me voy, pero sin antes dejarte algunos de los videos que he hecho anteriormente para que sigas viendo.